Costa Rica será el primer país centroamericano en organizar un torneo internacional de clubes de fútbol playa de talla mundial, con la presencia de equipos como el Flamengo de Brasil y la Lazio de Italia, además de representaciones de Guatemala, El Salvador y Estados Unidos. Chacarita Punta Arenas será la sede de este campeonato llamado Beach Soccer International Cup Costa Rica 2019, que se realizará el próximo viernes 4 y hasta el domingo 6 de octubre, con la participación de estos países, más 50 partidos entre la categoría élite masculina, Open Femenino y Liga Menor. Los estadounidenses Floyd Landis y Dave Sabrinsky, quienes fueron protagonistas en las tres grandes del ciclismo de ruta internacional, el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España, confirmaron su presencia en la edición 27 de la Ruta de los Conquistadores, competencia de ciclismo de montaña más dura del mundo, que se disputará del 31 de octubre al 2 de noviembre en nuestro país. Además de estos reconocidos ex-pedalistas profesionales, vendrán también el bicampeón de ruta, el español Joseph Betalú, quien retorna también a Costa Rica, el estadounidense cuatro veces subcampeón de la competencia, Alex Grant. La novena fecha del Campeonato Nacional de Skateboarding 2019 obligará a los skaters Mariano Villalobos y Jafet Calderón a ejecutar sus mejores trucos sobre la tabla debido a la cercanía de puntos que lo separan a general. La jornada se realizará el próximo domingo 6 de octubre en el Centro Cívico de La Paz, en Aguasarcas, en San Carlos. Villalobos tiene 10 años de patinar y con 4.468 puntos lidera el certamen nacional a solo 80 puntos de Jafet Calderón, sin embargo se mantiene entrenando más de tres veces por semana. La Federación de Skateboarding de Costa Rica organiza una escuela de patinaje en conjunto con el Centro Cívico de Aguasarcas, con el objetivo de consolidar el skateboarding como deporte de alto rendimiento, a su vez sumar más participantes a los próximos certámenes, así como rescatar a los jóvenes de diferentes situaciones sociales en las que viven a diario.